Aleluya Cuerpo déjele vivir Yo estoy segura que mi alma es levantada A la presencia de Jesús mi salvador Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelve a morir Jesucristo dijo Voy pues a preparar lugar para vosotros Hermanos sigamos adelante Pronto estaremos en la presencia del Señor No habrá más llanto ni más penas para mí Porque con Cristo mi Señor me iré a vivir Se cumplirá la gran promesa que Él me hizo Que un día moraría allá con Él Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Vuelve a morir No habrá más llanto ni más Vuelve a morir No habrá más llanto ni más